La selección definió qué va a hacer en Estados Unidos, si se va a quedar en un lugar y va a viajar a cada partido o va a seguir las ciudades según las previas en las ciudades donde va a terminar compitiendo. Se habló eso en el consejo de la FIFA en Tailandia, donde se ratificó que va a haber 26 jugadores por lista y se amplió. Hasta ahora, pues es algo que tengo entendido, están intentando cambiar, pues es incómodo, pero por ahora quedó así. La selección argentina, como todas, tiene que estar en la sede donde se va a jugar el próximo partido varios días antes. Entonces, va a ser itinerante. Por ahora no hay una base, no hay una base. O sea, irá primero a Chicago, después irá a Washington para los amistosos, después irá a Atlanta, después irá a Nueva York, después a Miami, a Texas. Casi siempre, noche posterior al partido o mañana posterior al partido, pasan de Atlanta a New Jersey, de New Jersey a Miami y así de manera consecutiva. Tendrán cuatro días de previo en cada ciudad, puede jugar el 20, 25 y 29. Va a ser un trajín mucho más grande que el del Mundial, incomparable del Mundial. No, no, el Mundial es incomparable y estaban a 20 cuadras en la cancha. Ahora, en todos los partidos, no tuvieron que moverse de ahí, pero eso todas las elecciones, digamos, era todo en una ciudad. Pero acá, lo que tiene a favor es que tiene el viaje previo, lo puede hacer al día siguiente del partido, entonces esperan la ciudad en la que va a jugar los cuatro días. Sí, pero es más desgastante el hecho de estar en un hotel, ¿no? Porque va a estar en un hotel, no tenés un predio para caminar tranquilo, para moverte. Pero si está lleno de complejos. Hoteles. De lugares de universidades, decís vos. Va a hoteles. Y ahí es un problema para... No digo la convivencia porque es muy buena, pero ya te cansa. No, va a ser una concentración típica de un evento así, ¿no? Bueno, Caloni siempre prefirió, de hecho tuvo la posibilidad de ver a hoteles buenísimos en Qatar, y siempre prefirió un lugar donde duerman y se entrenen en el mismo lugar. Claro, ¿cómo fue? Como la Universidad de Qatar que conociste y era muy cómodo. ¿Sabés qué es? El lugar, lo aprendimos con Nelson Vivas esto en la previa de la final de Boca y Estudiante del 2006. Nelson Vivas en City VL, concentrado Estudiante de La Plata, en la tarde previa... El ayudante de campo de Chorosimeone. El ayudante de campo de Simeone. Actual también. Y actual también, pero viste que después se fue. Sí, sí, se fue, sí. Entonces, él dice que el día previo estaba nervioso, digamos, Boca, por más que hubiera perdido los últimos dos partidos, no dejaba hacer Boca, y los vio a los jugadores caminando descalzos por el pasto, tomando mate, y dice, esta conexión con la naturaleza, con el césped y todo, al jugador lo descomprime, le quita tensión. Y nosotros veíamos en el Mundial que Tevez y Depol, mientras los que no habían jugado, se entrenaban, ellos iban descalzos, se tiraban a un costado de la cancha, por ahí tomaban mate, charlaban. Messi y Depol. Messi, ¿qué dijiste? Sí, sí. Messi y Depol. Y no eran los únicos, y por ahí cuando ustedes no estaban ahí, también lo hacían porque estaban enfrente. Y evitan el trajín de subirse al micro, gente, esperar, tener que esperar a todos. Y en el cierre, como dice Carlos Bianchi, por más que sea seis estrellas el hotel, son cuatro paredes. Con mucho lujo, pero ¿por qué? Porque hay un cuadro de oro. ¿Qué se está definiendo ahora? El alfombre es el alfombre. Hay una comitiva de AFA en Estados Unidos, porque tienen que resolver dónde van o dónde se concentra en la pérdida de los dos amistosos. Estamos a muy poco tiempo del primer partido de Argentina, que no es por Copa América, es el 9 de junio contra Ecuador en Chicago, en un estadio impresionante. ¿El Soldier Field? El Soldier Field de Chicago, sí. Y el 14 de junio, Argentina-Guatemala. En Washington. En Washington. Entonces, están viendo. Hay varias opciones. La primera es que se concentren acá, para mí esa chance cada vez está más lejos, porque es hacer venir algunos para que después vuelvan a irse. Pero Enzo viene para acá. Muchos jugadores van a venir a partir de los próximos cuatro o cinco días a descansar a Argentina y estar con sus familias. La gran mayoría. La segunda opción es por hacer una base en Miami, que yo no la veo todavía porque no tiene un lugar. Y si no, es buscar un lugar con buenas instalaciones, no importa en qué parte de Estados Unidos sea. Por ejemplo, una chance de estar viendo es Boston. Mirá. Boston. Y de ahí después irse a Chicago. Insisto. Pero no está cerca Boston de Chicago. No, pero si se entrenan seis días, cinco días, y viajan a Chicago el día previo, ya les rindió. Pero Chicago está lleno de lugares. ¿Por qué no buscan un lugar en Chicago y no viajan? No sé si está lleno de lugares que le cierren a ellos. Claro. Por lo que tengo entendido. De la lista de 26, respecto del Mundial, Papu Gómez afuera. Sí. Ángel Correa. Ángel Correa. Rulli. Thiago Almada. Rulli afuera. Rulli por ahora afuera. Foyt afuera. Sí, varios. ¿Foyt afuera? Por ahora sí. ¿Guido Rodríguez? Guido Rodríguez con una lista de 26 lo veo más firme. Yo con la lista de 23 tenía la duda, pero porque Scaloni había avisado en la gira por Filadelfi y Los Ángeles que se le venía un problema, así lo dijo. Sí. Porque tenía que elegir por posiciones y no solamente por rendimientos. Es decir, si quiere llevar a Garnacho, tenía que llevar siete defensores. Ahora, hablando mal y pronto, se le resolvió, entre comillas, un problema a Scaloni. Porque quién más lugares fue. Y mirá, hagamos este juego. No, va Benite por Rulli seguro. Sí. Los alqueros que están perfilados para la Copa América son Di Guarmani y Walter Benítez. Sí. Antes tenía que llevar siete defensores. Ahora ya puede llevar ocho. Y va a llevar ocho. Va a llevar ocho, de mínima va a llevar ocho. Y no sé si no lleva nueve. Por eso, tío. De mínima tenemos ocho. ¿Sabés quién empieza a sumar puntos? Lucas Martínez Cuarta. Termina bien el año, como Foyt le juega de central, le juega de lateral derecho. Sin duda. Sin duda. Martínez Cuarta, si sale Foyt. Y fue parte del ciclo, no es un paracaidista. Pero también Ceneci. Digamos, quiere otro. Parece que se recuperó el Isandro, gracias a Dios. Está mejor Martínez Cuarta. No está convocado a la selección hace más de diez meses. Juan Foyt. No está convocado hace mucho tiempo. Martínez Cuarta no estuvo en la última gira. La última gira es fundamental. De hecho, Caloni dijo, los que están acá tienen chances. Como diciendo, no hay mucho más misterio. ¿Para qué otros defensores? ¿Quiénes son los defensores que fueron a la última gira? No nos olvidemos de Nehuen Pérez. Ah, Nehuen Pérez. Y no nos olvidemos de Marcos Ceneci. Por eso dije Ceneci. Nehuen Pérez jugó bárbaro de lateral por derecha. Antes que Foyt. Muy bien. O Martínez Cuarta, yo veo, con más chances a Nehuen Pérez o a Ceneci. Claro. Me olvidaba de Nehuen que este fin de semana puede definir la permanencia con el Udinese, que ha sufrido tanto. Después de la victoria del otro día, tienen ahora el derecho de depender de sí mismos. Pasar al medio campo. Sí. Supongamos que lleva a ocho defensores, aunque puede llevar a nueve. Sí. Vamos al medio campo. Hay seis que ya están confirmados en la Copa América. De Polenzo Fernández, Alexis McAllister, Gio Lo Celso, Leandro Paredes y Ezequiel Palacio Vani a la Copa América. Con 26 puede llevar un séptimo. Guido Rodríguez. Y hasta un octavo. Buen anote. ¿Para mí los batacazos que puede meter Scaloni son Facundo? ¿A Garnaccio lo ponemos como batacazo o no? Yo creo que sí. Garnaccio no. En una lista de 26 me parece que es candidato, ¿no? Bueno, Facundo Bonote podría ser un batacazo. Y quiero hacer un parate en el tema de X Fernández que surgió. Surgió con que Scaloni lo tiene considerado, con Caimaro lo tiene considerado. Yo lo veo muy firme para los Juegos Olímpicos. Mascherano. Bueno. No negocia a X Fernández. Bueno, yo lo veo tan fundamental para Mascherano, tan fundamental, que me cuesta creer que Scaloni elija llevarlo como una alternativa para la Copa América cuando es uno de los jugadores más importantes para los Juegos Olímpicos. ¿Se entiende? Sí. No es que Scaloni no lo considera al revés. Lo considera tanto Mascherano para otra competencia que yo no lo veo tanto en la Copa América. Pero bueno, me puedo equivocar. Yo me baso en la consideración que sé que Mascherano tiene poder aquí Fernández. Delanteros. Con lista de 26, Guido Rodríguez tiene más chances que antes. Con 23 no se sabía. Guido Rodríguez que va a jugar en el Barcelona. Ya tiene un precontrato firmado. Hay que ver con qué técnico. Hay que ver porque la corta se... Se enojó y le dijo a Xavi que no sigue. Delanteros. Hay 6 que están confirmados. Messi, Lautaro, Di María, Julián, Nico González y Paulo Dybala. Los 6. Y ahí se van a sumar jugadores. Está Alejandro Garnacho. Que para mí tiene grandes chances de ir a la Copa América. O sea, es la continuidad de los campeones del mundo con un par de jugadores que o no estuvieron por lesión como lo echó el sonico González, o no estuvieron por edad como Garnacho. Y ponele Neuén Pérez que no es tan chico, pero... Temas a tener en cuenta. ¿Qué defensor se suma? Si es Neuén Pérez, si es Enés y alguno se va a sumar. ¿Cómo llega Enzo Fernández? Va a ser importante esos 10 días con los dos amistosos para que Enzo juegue. Tiene que jugar ante la Copa América. Sumar minutos. Porque si no suman ningún minuto en la previa, capaz que Parés cuenta con alguna chance para el primer partido. Pero bueno, es adelantarme. Lisandro ya está recuperado. Y un tema fundamental, los laterales suplentes. Sí. ¿Cómo llegan? Ahí Montiel, veíamos en la placa, este año jugó poco, pero volvió a jugar hace poco. Es tan malo. Yo les decía que hay muchos futbolistas, extrañamente, que no están bien. Hoy en rendimiento de los que van a estar en la Copa América. Parece que hay jugadores... ¿Quién es? Bueno, Tagliafico es una garantía. Lateral derecho no está bien. Ni Molina está del todo bien. Ni Molina viene de Montesgarro. Molina está engrado en este momento. Ni Montiel está bien. La mitad de la cancha, Enzo Fernández, claramente no. Adelante, Julián, no. Dybala no está. Dybala no está. Lautaro en el último tiempo. Había hecho gol y salió campeón. Dybala no jugó con Leverkusen en 90 minutos que se juega en la clasificación. No, hay varios futbolistas. Hay algo que físicamente a Dybala lo ha escorbado. Yo averigué ahí, pero después Dybala volvió a participar del partido de la Roma, me parece. No, pero con Leverkusen, 90 minutos, fue al banco y no entró. Porque tenía una molestia y por miedo a grabarse. Bueno, ahí progresó la selección argentina. No, está bien, pero ¿sabes qué pasa? No es la primera molestia que tiene en el año. Pero ¿cómo se hizo en Argentina? Faltaban un mes y pico. Si se agarra Dybala a un mes de la Copa América, quizás no va. Pero si con el Leverkusen, ¿cuándo fue que jugó? ¿La semana pasada? No, hace... Gastón. Sí, la semana pasada. No, la semana pasada. La semana pasada. El jugué es pasado. Gastón, no es la primera. Dybala este año ha jugado más que otros años, pero se ha lesionado no tan gravemente. No estuvo nunca dos meses afuera de la cancha, pero se ha perdido partidos por lesión. Top 3 argentinos con mejores números en Europa. Dybala. Esta temporada. Perdón. ¿Cuál es asistencia? Macari está bien bajo su rendimiento, como es todo Liverpool. Pero Alexis es de los mejores jugadores argentinos del mundo. Sí, sí, yo lo que digo es que individualmente no están en la plenitud ahora cuando empieza la Copa América. No importa, se pone la celeste y blanca y sabe cómo cambia. Gracias Gastón. Por favor. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.